Para regalarte una sonrisa permanente Solo necesito tu mirada, solo necesito conocerte Haré que la brisa se convierta en esperanza De la luz del sol una alegría que todos los días te despierte Será la importancia de quien pueda comprenderte Quiero borrar tus problemas, quiero lograr extinguirlos Quiero realizar tus fantasías fascinantes Si sueñas con ir a la selva, te llevaré en elefantes Haré este planeta con mi voz un payaso Quiero verte volando, quiero verte cantar Te daré mi fuerza y te la dejo en tus manos Quiero que la música te ayude a soñar Quiero arroparte cada noche mientras pueda Narrarte un cuento de hadas y vigilar allá al dormir Si una pesadilla llegue a entrar a tu puerta Me vestiré de superhéroe para matarla por ti Poder despertar en las mañanas sin tus penas Sin dolores, sin llanto, porque se fueron de vuelta Ir a jugar para que hagamos una rueda Si el mundo observe tus vueltas Si la magia te divierta Si te divierta Haré este planeta con mi voz un payaso Quiero verte volando, quiero verte cantar Te daré mi fuerza y te la dejo en tus manos Quiero que la música te ayude a soñar Te daré mi fuerza y te la dejo en tus manos Quiero que la música te ayude a soñar A soñar Para ti, para ti, para ti, para ti Quiero ser teu mundo solo para ti Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que así he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia A cualquier distancia Yo el amor alcancé Una vez lo vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcancé Más allá de toda gloria El orgullo El orgullo y el valor El poder de un héroe Está en su corazón Más allá de tu muerte Más allá de tu muerte Más allá de tu muerte Metálico Son Más allá de tu muerte Gracias por ver el video.